Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y entre más actividad deportiva haya para nuestros jóvenes, eso va a ser mejor y vamos a crear mejores personas y personas de bien productivas para nuestra sociedad. Pero de decir que un centro privado no se mezcla con un centro público o un centro público tampoco quiere jugar con un centro privado, desde ahí estamos empezando mal. Por eso, mi cordial saludos a ustedes que están aquí presentes. Ustedes van a ser el semillero del motor de la reactivación de esta edición número 59 del Juego de Estudiantiles. Y cuando hablo de reactivación, ya el ministro explicó varias veces, es porque la vamos a echar a andar nuevamente, no es algo que nos estamos inventando, pero la manera en que sí lo vamos a hacer es un nuevo invento, una nueva forma y partimos de esa inclusión, digámoslo así. No solamente de nuestros niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad que van a participar y que están incluidos en el logo que estamos viendo ahorita, sino que los centros educativos también van a estar incluidos y que van a ir a todo el territorio nacional por primera vez. Porque antes era, piquemos aquí, piquemos acá. Claro, el ministro lo dijo, yo voy a tratar de ir poco a poco a través de unas diapositivas, pero el ministro lo mencionó que son 2.100 centros educativos. Digo, sabemos que hay alrededor de 6.000, no soy el ministro, hasta que no tengo por qué aprenderme el número exacto, pero creo que anda por ahí. Y una reactivación, cuando no se hacían las cosas de una manera, es imposible tirarlo de un solo, hacerlo al 100% porque nos vamos a terminar lastimando los brazos, los piernas y la cabeza con el dolor y el enredo en que nos meteríamos. Quiero saludar al director de la Universidad de El Salvador, porque no solamente están los juegos estudiantiles, sino que ya estamos trabajando porque vienen los juegos universitarios y la universidad va a ser sede, si no me equivoco, en agosto, de los juegos centroamericanos y el Caribe de universidades nacionales, públicas. Y ahí estamos metidos también en ese dolor de cabeza. Pero es lo que nos gusta. Y venía hablando con mi esposa en el camino, porque algunos dicen, no quiero creerme, pero algunos dicen, Camil, tienes que descansar. Y mi equipo también me dice, estás metido en muchas cosas. Y yo por ahí algún momento criticaba a alguien y decía, esta persona no se divierte. Y escuché a un predicador, que yo escucho de todo y leo de todo. Y me enseñó mucho. Y es lo que quiero transmitirle a ustedes para empezar ya la diapositiva, porque esto no es un conversatorio, sino que es una exposición. Y decía, ¿qué es divertirse? Divertirse no es ir a un bar, a tumba, 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 tumba. No es echarse, tomar agua. Divertirse es hacer lo que a cada quien le gusta hacer. Si a alguien le gusta leer y está encerrado en cuatro paredes y quiere leer, pues que se divierta leyendo. Yo le decía a mi papá, papá, es que usted tiene que divertirse. No le entendía. Le entiendo ahora que me estoy divirtiendo en el trabajo que tengo. Por eso es que no siento el cansancio de todas las actividades deportivas que estamos realizando y me deja como con más adrenalina entrarle al proyecto de los Juegos Estudiantiles. Entonces, los invito a todos ustedes a divertirse durante estos siete meses en los Juegos Estudiantiles. Bueno, empecemos. 1.6 millones de dólares. La inversión en Juegos Estudiantiles. 1.6 millones de dólares. Solo para tener una comparación, el Ministerio de Educación anteriormente a través del Instituto Nacional de los Deportes invertía 84 mil dólares. 84 mil dólares era la inversión de gobiernos anteriores para los Juegos Estudiantiles. Hoy es 1.6 millones de dólares. Y todavía no llegamos al 100% de los centros educativos. 750 mil dólares aproximados. No. 750 mil dólares es la partida que el Ministerio de Educación está transfiriendo al Instituto Nacional de los Deportes quien tiene la experticia en deporte y ya me van a entender a medida que voy avanzando por qué lo digo. Para que en conjunto, porque el Ministerio tiene todos los brazos. para que podamos echar a andar este proyecto estudiantil. me acuerdo y es importante mencionarlo, el Ministro lo dijo, tres años han pasado para que volviéramos a los Juegos Estudiantiles. Y es que en el 2020, si ustedes no nos equivocamos, teníamos listo la inauguración de los Juegos con Manuel Turizo, casi 500 buses distribuidos en todo el país, 30 mil niños y niñas que iban a visitarnos para la inauguración de los Juegos. Todavía sigo viendo en el INDEX un poco de ese material que poco a poco lo hemos venido utilizando, lo que se puede. Y me acuerdo que el 12 de febrero me habló el Presidente de la República. Y me dijo, Yamil, tenemos que cancelar la inauguración de los Juegos Estudiantiles. No le digo cuál fue la conversación después de ahí, pero como defiendo los Juegos Estudiantiles, yo le decía, no, no los podemos cancelar. Él todavía no me decía que era lo que estaba pasando, pero obviamente el presidente tenía la información. Ok, se cancelaron los Juegos Estudiantiles. A los dos días conocimos sobre el tema del COVID y el 16 hubo una emergencia nacional. Todo tiene sentido de su buena decisión en ese momento. Yo no la entendí cuando, obviamente me estaba diciendo a mí. Fue muy acertada, tanto así que fuimos calificados en América Latina como los mejores y alrededor de todo el mundo como uno de los mejores en haber atendido. Y todo fue por su acertada decisión. Nos ha picado las manos, los pies, pero ya estamos en el 2023. El tiempo pasa supremamente rápido y ya estamos a punto de iniciar. Lo vamos a hacer en las categorías 14, 15 y 16 años. Lo vamos a hacer en estas categorías porque el próximo año también somos sede de los Juegos Codicader en nuestro país, en las categorías 15, 16 y 17. Entonces, prácticamente, si vemos que empezamos este año con los 14, pues asumimos con mucha responsabilidad el año 15, 16 y 17, porque este año es 16 y el próximo año los chicos van a tener 17. O sea que le damos la continuidad para recibir y ser ancitriones en nuestro país, valga la redundancia con los Juegos Codicader. Es importante mencionar que no solamente son las actividades y las competencias deportivas, sino que vamos a tener 42 festivales deportivos. Con nes más pequeños que esta edad y en los 14 departamentos. Es decir, una vez salgamos de esta conferencia, ya empezaba la planificación para arrancar con los primeros 14 festivales deportivos recreativos para empezar a calentar motores. Esa es la manera en que vamos a inaugurar en los 14 departamentos los Juegos Estudiantiles. Ustedes vieron cuando estaba la presentación, vieron varios logos. Hemos tratado de identificar las etapas de estos Juegos Estudiantiles. Y aquí creo que, sí, lo estamos viendo ahorita mismo en la pantalla. Empezamos con la etapa municipal de estos Juegos Nacionales Estudiantiles, que va a ser de abril a junio. Y en esta etapa me quiero quedar. No me dejarán mentir los centros educativos que si eran nula o muy poco, la participación de centros educativos en los diferentes municipios de nuestro país. No existía. No existía ni recreación, ni mucho menos competencia deportiva en los 14 departamentos en la etapa municipal. Vamos a tratar a través de esta reactivación de que la mayor cantidad de centros educativos participe, que los niños tengan oportunidad y que obviamente busquen una clasificación para poder entrar a la etapa departamental. En la etapa departamental, lo mismo, van a buscar sus mejores actitudes, aptitudes deportivas para llegar a la etapa regional. Son cuatro regiones. Estamos con la etapa regional que va a ser de julio a septiembre de este año. Y la gran sorpresa y la gran novedad es que después de esa clasificación municipal a departamental, de departamental a regional, vienen por primera vez en el país los Juegos Nacionales. Y en la diferencia de los Juegos Nacionales que nunca se ha hecho, es que vamos a arrojar de todas las disciplinas deportivas, de todos los deportes, incluyendo al deporte inclusivo, vamos a sacar a los cuatro campeones de la etapa regional y vamos a venir todos este año a San Salvador en el mes de octubre. ¿Y qué significa venir a San Salvador? Que es como organizar cualquier juego internacional con sede en San Salvador. Es decir, estos chicos, chicas y de torte inclusivo, vienen a San Salvador en octubre a quedarse todos en un hotel, vamos a coordinar el transporte para los Juegos, la sede la vamos a reactivar, vamos a tener una inauguración, vamos a tener una clausura, vamos a tener un medallero. ¿Y quién paga todo esto? Aplaudanle, aplaudanle. Bueno, lo pagamos entre los dos, pero de verdad, si no torta la semilla, el árbol no crece. Entonces, si él puso, fuimos, conversamos con él, si él pone, nosotros igual. Y sí, se va a hacer eso. Ustedes se imaginan a los chicos viajando del municipio X para no poner uno y digan, esto ya está mañado, sino que del municipio X que, ojo, para muchos solo salir al departamento ya es un viaje internacional. Ahora, imagínense, no solo salir del departamento, sino que venir a San Salvador y quedarse en un hotel y compartir con sus compañeros. Muchos están deseando hasta zafarse de la mamá, del papá, mucho más en esa edad porque tengo una hija alrededor de esa edad. Y a veces hay competencia, mamá, no vayas, porque es el momento de compartir y de intimidar con tu equipo. Es el momento de reír, es el momento de prepararse mentalmente porque, por ir por ese trofeo, por ir por esa medalla, por ir por ese logro, por demostrar la capacidad que tenemos. Entonces, son nuestras estrellas y hay que tratarlos como estrellas. Por eso los traemos a San Salvador. Y así como hoy estamos corriendo para los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que de hecho, desde el 23 de junio al 8 de julio de este año, lo mismo, los chicos van a tener sus Juegos Nacionales. Y vamos a tener uno de escenario muy bonito que para ellos va a ser su templo. Y lo digo como deportista. Nosotros sentimos al entrar a un estadio, a un gimnasio, nuestro templo. Entonces, al llegar estos niños van a ver unas piscinas con unas condiciones diferentes. Todo va a ser mágico. Entonces, en octubre lo vamos a realizar aquí en San Salvador. ¿Qué queremos posteriormente? Que esto se vaya desarrollando en diferentes departamentos. Y ahí presionamos de dos maneras a nosotros mismos como gobierno. Construcción de nuevos escenarios deportivos. Porque ustedes saben que hay una deuda histórica que todo el mundo tiene que venir a San Salvador y los papás no quieren dejar a sus hijos. Se pierde mucho talento porque es en San Salvador donde tenemos la mayor cantidad. Bueno, donde tenemos los escenarios de tortillas. ¿Y por qué no empezamos a hacerlos afuera? Porque teníamos que arreglar los que están aquí. Si no, se iban a caer. Entonces, esperamos como política deportiva empezar a construir más escenarios en el interior del país para que los juegos se vayan distribuyendo en los 14 departamentos que tenemos. Y lo otro es la descentralización del deporte. Si hay escenarios, si hay capacidad, si hay competencias al interior del país, habrá por ende mucho más talentos. Hay un dicho que dice por ahí, construyelo que ellos llegarán. Si no hay, ¿cómo hacer que lleguen? 120.000 participantes por lejos. Un número, no sé cuál es el universo de estudiantes, no lo sé. 1.1, aproximadamente un 11, 12 por ciento, 120.000 estudiantes participando en esta primera edición, llamélo así, o la etapa de reactivación de los juegos. un dato importante y esto es una queja que yo hacía antes. Yo soy el presidente de la Federación de Básquetbol. Nunca participé como organizador, como federación, como organizador de los juegos estudiantiles en esta etapa de Básquetbol. INDES no hace deporte, quienes hacen deporte son las federaciones, las federaciones son las que conocen y tienen la experticia sobre la actividad o la disciplina deportiva a la cual ellos tienen a su cargo. Es decir, que con estos juegos estudiantiles vamos a tener la participación y las federaciones nacionales se van a involucrar de lleno en que esta actividad tenga la reglamentación, la experticia, el conocimiento, el desarrollo como cualquier competencia internacional. Además, si son ellos los que escogen las diferentes elecciones nacionales, pues obviamente es bueno empezarlos a ver desde temprana edad. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de la República de la República